Dime cómo se hace, yo no me conformo, cómo es lo más fácil Loco por tu cuerpo, si lo mueves lento y me miras así Yo sé que está pa' eso, so' déjate llevar Cómo pasan las horas entre las olas del mar Bailando despacio te vas a enamorar La diferencia podemos arreglar a solas Trato, 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 pero no consigo nada Dime, dime, dime cómo es que la vuelta para Que te vengas conmigo, sin cámara, sin testigo Dime, 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 luego no decimos nada Una super estrella en su movie, todo el mundo habla de ti Y cómo no hacerlo si tienes un tremendo movie Crazy desde que te vi Pero qué party esto se encendió Quieres lo mismo, no digas que no, girl Conseguí tu número, te tiro y nos vamos los dos Trato, 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 pero no consigo nada Dime, 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 Como que la vuelta para Que te vengas conmigo Sin cámara, sin testigo Gime, gime, gime Luego no decimos nada Willis y baby, baby Black JPA Fly Music Fly Music Fly Music Fly Music